Muy buenas chicas y chicos, soy JotaEmi y bienvenidos a un nuevo episodio en Farming. Bueno, tengo que comentaros una cosita bastante interesante, ya estamos justamente donde lo dejamos en el episodio anterior, que estábamos pues con este campito de lentejas, que creo que es el último que vamos a cosechar pues a lo largo de este año. Voy a poner un empleado, porque claro, yo tengo que hacer muchísimas cosas, tengo que hacer... Bueno, tengo que recolectar pues el tema de toda la paja que dejamos por el suelo para poder vender el campo circular y poder empezar pues de esa manera un poquito más efectivos. Vale, dejamos al empleado, trabajar. También comentaros de que he enganchado el último remolque que tenía, el último de los pequeños de 22.500. Creo que si no me equivoco tenemos una capacidad de 60.000, que lo vamos a utilizar principalmente para trigo y luego pues garbanzos sin lentejas, a ver si con un poquito de suerte pues oye, entra en todo. Bueno, pues este empleado está trabajando, vámonos, que ya os digo que tengo un mogollón de cosas que hacer, es que no me da tiempo a hacer todo. Me habéis preguntado en comentarios que para qué sirve o cuál es la utilidad de los recogedores, bueno, es que son recogedores directamente del tema de la paja del suelo, también vale para la hierba, vale para el tema del heno, bueno, pues simplemente es para abarcar mucho más y meterlo hacia la empacadora. Es como una hileradora, pero ya metido lo que es, aplicado o en una única pieza de la propia cosechadora. Bueno, cosechadora no, empacadora, perdonad. Vale chicos, vamos al lío. Lo primero que voy a hacer es colocarme, yo creo que la línea exterior, sí, yo creo que sería la primera. Vamos preparando esto. Nos colocamos aquí. Esto lo que hace, bueno, luego lo vais a ver cuando hagamos la siguiente hilera, que vais a ver de que va a recoger, pues, dos filas, sí, dos filas directamente de una vez. Mirad, si yo me echo así hacia la derecha, esto lo que hace es recoger todo lo que tengo en mi lado derecho y meterlo a la empacadora. Es una hileradora, es una herramienta que ya hemos utilizado muchísimo y una herramienta muy buena, muy útil. También os comento, esto es un mod. Creo recordar que es de la página principal del propio juego, ahí le tenéis. Simplemente tenéis que buscar, pues, las opciones de empacadoras y lo vais a tener. También os comento, esta no es mía, esta es alquilada. Creo que es una de las pocas cosas que tengo alquilado a día de hoy. Vale, esto lo tenemos. Voy a salir por aquí. Voy a dar la vuelta así rapidito. Y vamos a ir a por esa fila. Vale, parece que hemos tirado una paca. También comentaros, chicos, el objetivo para el día de hoy iba a ser Eurotrack, pero, bueno, se me ha liado el día, se me ha liado bastante y tardo mucho en preparar para grabar Eurotrack. También os digo, no os preocupéis que dentro de muy poquito, yo diría que a partir de este viernes, como mucho el sábado, van a venir muchos vídeos del American y del Euro, porque lo estoy preparando, llevo tiempo preparándolo y va a estar muy bien. Otra cosita, SnowRunner. No es una serie que esté abandonada, sino simplemente, pues, he tenido que parar de subirlo. Bueno, este mapa me ha agobiado bastante, no os voy a engañar, me ha agobiado demasiado. Y os tengo que decir que, bueno, pues nada, continuaré con la serie, pero seguramente será en el canal secundario. No puedo, es que no puedo subirlo al canal principal. No sé qué tiene... Es que no sé qué pasa con el algoritmo de YouTube. Es una locura. Os lo digo en serio. Subo el juego de Hogwarts y no pasa absolutamente nada. A ver, no es un juego que tenga muchas visitas y demás, pero no me tumba, no me tumba el canal. Las demás series, pues, no pierden visualización. Por ese motivo os lo digo que... Que no sé qué tiene SnowRunner con YouTube, pero algo raro hay. Por lo menos en mi canal. Vale, esto lo tenemos por aquí. Voy a intentar recoger los cachitos que me he dejado. Y, por cierto, el empleado debería estar lleno. Mira, ya, justito ha salido ahí el cartel. Bien, voy a finalizar aquí primero. Y ahora voy a vaciarle. Sí, porque yo tengo mucho trabajo. Tengo... Tengo que hacer muchísimas cosas. Pero muchísimas. Esto por aquí. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Cómo lo va recogiendo y lo va echando directamente dentro de la empacadora. Esto está muy bien, porque te ahorras el tener una herramienta. Principalmente la hileradora. Que sí, que es verdad que ahora mismo, pues, no tiene mucho sentido, porque estos son hileras. Pero imaginaros que yo estoy recogiendo lo que es la paja tirada por todo... Por todo el suelo. Abarco unos... No sé, seis metros. Seis metros y medio. Sí, yo diría que por ahí. Vale, soltamos todo. Tiro un poquito hacia adelante. Y cerramos. Este campito ya le puedo vender. Lo que... Eso, bueno, eso significa que ya tenemos el dinero suficiente para poder comprar el... El campo de trigo. El campo grande de trigo. Y otra cosita, chicos. Creo que el trigo lo voy a utilizar... Para la fábrica de harina. Creo que voy a poner, pues, una fábrica de harina, una fábrica de aceite. Todo esto vendrá en el futuro, según vayamos teniendo dinero. Y... Y es lo que os digo. Habrá algunas cosas que no voy a... No voy a gastar en... En el tema de las gallinas. Vale, este campo es mío. Este me da un poquito igual recoger esto. Apago. Un momentito. Camión. No, espérate. Ese es el 6. El camión está aquí. Vale. Un momentito. Porque si lo hago mal... Me cargaría en el remolque... Que no es. Vale. Me coloco así. Encima de la hilera. Yo creo que la lenteja la puedo cargar... Bueno, en uno de los dos pequeños. Me da igual. Pero tiene que ser en uno de los dos pequeños. Mira, en este mismo. Cargamos la lenteja en este... Y los garbanzos en el siguiente. Y en el principal, el primero... Mi objetivo en el día de hoy es meter trigo. Ya, también os comento, chicos. Cuando venga diciembre... Venga enero. Noviembre, diciembre y enero. Voy a vender muchos productos. Vale. Ahí lo tenemos. Vuelvo a poner el empleado. A ver un momentito. Centramos esto un poquito. Pongo el empleado. Apago el camión. Y nosotros nos vamos... A lo que estábamos haciendo. Mirar. Ah, claro. Pero espérate. No lo voy a hacer ahora mismo. Voy a esperar a finalizar el campo de lentejas. A ver si puedo por aquí. Mirad. Mirad lo que os digo. Yo voy por el medio. Y esto va recogiendo pues todo. Todo lo que está por el suelo. Lo echa al medio. Y la empacadora pues empieza a sacar las pacas. Es súper práctico. Es... Es una herramienta muy buena. Vale. Un segundito. Voy a dar la vuelta. Hago esto por aquí. Que por cierto. Este es mi terreno. Este le... Le tengo que meter directamente lo que es la... ¿Cómo se llamaba la máquina esta para hacer el mantillo? La trituradora. Tengo que meter la trituradora primero. Tengo que meter abono. Bueno, que podría meter el abono primero. Luego meter la trituradora. Y no sé si me pedirá cal o algo. No. Yo creo que cal no. Cal te lo suele pedir cada dos. Tres. Sí. Yo creo que cada tres cultivos. A ver qué tal va. No veo la cosechadora. Ah, está allá al fondo. O no. Aquí es un árbol. ¿Dónde está la cosechadora? Vale, chicos. Lo siento. Me he metido en el campo de sorgo. No era mi objetivo. Estaba buscando la cosechadora y es que no la veía. Estaba escondida. Tiro así un poquito hacia atrás para recoger esto. Bueno, pues eso es lo que os quería comentar. Que dentro de muy poquito van a venir muchos vídeos tanto del American como del Euro. También comentaros que la empresa pues ya está... Las primeras personas que van a estar en la empresa ya están todas seleccionadas. Y bueno, me faltan de meter un par de personas, tres personas que tienen que aceptar la invitación. Y ya está. Vuelvo a repetir. En un futuro pues abriré más plazas dependiendo, dependiendo siempre si se lía o no se lía. Porque lo que no quiero es que se líen la empresa. Pero bueno, en un principio de momento las personas que están entrando... Ya veréis. Va a molar los vídeos. Son personas que llevan jugando al Euro y al American muchísimo tiempo y... Y que he hablado personalmente con ellos y... Y bueno, algunos ya estuvieron en mi antigua empresa. Esto por aquí. Vale, voy a recoger ese puntito. Tiene que estar a puntito de llenarse. Digo la cosechadora. ¡Qué maravilla, tíos! Os lo digo en serio. Farming es una maldita locura. Farming 19... Yo empecé a jugar en el 19, ya lo sabéis. Aitor llevaba mucho tiempo diciéndome... Tío, juega Farming 17. Farming 17 o Farming 15, me decía. Y yo le decía... Tío, es que... No sé. Veo los juegos de campo que son mucho... Del tema de campo arriba, campo abajo y... Ya está. Mucho marear así. Pero no, realmente es que no es así. A ver, sí. Estamos en los campos. Campo arriba, campo abajo. Pero no es así. Oye, no me vacías... Ah, vale. Me has vaciado solamente lo que es. La que está llena. Vale. Cerramos aquí. Y nos vamos. Otra cosita. Me estoy preguntando muchísimo que cuál es el mapa. Creo que está puesto lo que es en el título de... Eh... ¿Cómo era? Tierras manchegas. Mira, el empleado ha finalizado. Y... Buah, tío. Me ha metido una hilera de... De paja fuera. Fuera del terreno. Bueno, pues nada. Vamos a vaciarle lo primero. Pues mira, casi lleno. 95%. Esto está muy bien. Porque... No llenamos un remolque. No lo llenamos. Se va a quedar lleno al... Yo diría que al 80%. Saco el tubo. Tenemos que ir a por este remolque. Ahí está. Con el resto de lentejas. Que vuelvo a repetir. Ya se han finalizado. Estas son las últimas. De este año... Ya hemos finalizado con el tema de la lenteja. Y garbanzos. Creo que solamente voy a hacer un campo. Que es el que está ahí al fondo. No te llenes. Pues se ha quedado bastante lleno el remolque. No te puedo decir exactamente cuánto. Pero muy, muy lleno. ¿Qué hago yo con este ahora? Bueno, pues este le tengo que poner a hacer un campito de garbanzos. Diría yo. Sí. Vamos a ir al campo de garbanzos. Y mientras... Yo voy recogiendo todo esto. Mira, para llegar antes al campo de garbanzos... Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir por el camino. No voy a ir ahí. ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces digo, bueno, como todos son campos... Digo, le meto por aquí y ya está. No. Vamos a hacerlo medio bien. Sí que me gustaría tener una máquina para... Remolacha de azúcar. También un campito de caña de azúcar. Y la fábrica, pues muy cerca. Para poder, pues... Producir todo de manera más... Eficiente. También os comento, para 15 minutillos... Vamos bien. También deciros, si las personas que están en la empresa... No sé, las veo formales, que van bien. Las personas que no conozco, ¿vale? Muchos de los que están los conozco de hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Y sé que no voy a tener ningún tipo de problema con ellos. Pero... Ya os digo. A lo mejor... No sé, les invito a ver si quieren venirse por aquí por el farming. Porque siendo, pues, unas 5 personas... No, a lo mejor 5 son muchos. 4, 4. También me comentáis mucho... Un momentito, que tengo que entrar un momento al mapa. Este le vendo. Ya hemos finalizado. Y el que tengo que comprar es el 24. Por 63.000. Bueno, casi 64.000. Lo compramos. Ponemos el empleado. Y lo dicho. Yo me piro... Aquí. Va todo muy rapidito. Ahora va a venir lo bueno. Voy a poder recoger esto de aquí. Porque a lo mejor no. Sí, bueno. De chiripa. Porque tengo esta herramienta. Si no tuviera esta herramienta... Yo creo que no podría. Porque en el momento que me salga del terreno me va a decir... No tienes acceso... Y no podría recogerlo. Vale, perfecto. Bueno chicos, os voy a hablar. Os acordáis que en el episodio anterior os dije que estaba muy, pero que muy calentado para comprar una RTX 3070. Pues os voy a decir que hoy me he metido en una RTX 3070 reacondicionada que significa que ha sido utilizada. No sabemos cómo está. Pero el precio era ridículo. Pero el precio era ridículo. Eran 300 euros. Era muy, muy barato. Simplemente que... A ver. Siempre corremos el riesgo de que se haya utilizado para el tema de la minería. Yo ya os digo que... Estaba 100% con la tarjeta de crédito para comprarla. Os lo digo en serio. A ver si puedo recoger el último cachito. Ahí está. Levantamos. Apago un momento. Bueno, pues la he ido a comprar. Y el único problema de que no la he comprado resulta que... Bueno, pues han puesto de que no tenían esto. Pero estaba súper barata. 300... ¿Cuánto era? 310 o así. Muy barata. Una RTX 3070 es una... Una gráfica muy buena. Bueno, para que me entendáis. Dobla en potencia. Bueno, no. No llega a doblarlo al 100%. Pero tiene como... Un 80% más de FPS. Que la que tengo yo. Los juegos van mucho más fluidos. Y se puede subir un poquito más la calidad gráfica. A ver si puedo recoger esto de aquí. Ahí está. Voy a tener que mover el camión. Sí, le voy a tener que mover. Porque aquel tiene que tener... No sé cómo estaba el campo de garbanzos. No lo he mirado. No sé si tiene una modificación de rendimiento del 90% o... O tal vez del 30%. Es que no lo sé. No lo he mirado. Voy a hacer una cosita. Cuando llegue al final... Paro. Pillo el camión y me voy allí. Vale. Nos movemos lo más rápido posible. Sí que me gustaría terminar esos campos de trigo. Que son pequeñitos. Se van a hacer súper rápido. Y también terminar, pues... Bueno, no sé si terminar o empezar. Porque es un campo muy grande. Hay un campo de trigo que es... Bastante grandecito. Yo creo que en el campo grande van a salir al menos... Hostia, no quiero exagerar, pero... Yo creo que fácilmente vamos a conseguir... Cuarenta mil, cincuenta mil de trigo. Vale, para un segundito. A ver si puedo echar hasta allí. Aunque creo que el árbol no me va a dejar. Un segundito. He hecho el camión hacia adelante. Mira, aún mejor. Voy a echar el camión hasta aquí. Sí, yo creo que hay. Se nota el peso, ¿eh? Se nota que este está casi lleno. Vale, tiramos ahí un segundito. Porque ahora le toca al último. Uy, va, ahí va, ahí va. Que lo araño demasiado. ¿Y qué comentaros? Pues... Bueno, mientras se vacía... Vamos a ver qué bonificación hay. Noventa y uno. Una bonificación... Bueno, noventa y ocho, noventa y ocho. Una bonificación muy buena. Sí, yo creo que sacamos otro... No sé, de este... Pues mira, casi lleno, yo diría. Vale, ponemos por aquí el empleado. Voy a verificar si el camión está apagado. Sí. Y continuamos por aquí. Voy a pisar un poquito de sorbo. Ah, pues no. No he llegado a pisarlo. También os comento, ahora cuando finalice de recoger directamente lo que son las pacas, este terreno le voy a vender. Y cuando finalizamos este, me tengo que ir corriendo al de los garbanzos. Es que no paro. Os lo digo en serio. Salgo de un terreno y me voy a otro. Vale, despacito por aquí para que lo recoja todo. Y luego, mirad, incluso haciéndolo despacito, no he llegado a poder recoger todo. Luego, para el próximo mes, ¿qué habrá? Bueno, no tengo ni idea. Mira, en agosto debería de haber, pues a lo mejor las almendras y no sé, supongo que habrá también el tema del pistacho. A ver si puedo recoger esto de por aquí. Por muy poquito. Mira, ahí está. También os voy a comentar una cosita. Voy a finalizar justamente este campo cuando va a finalizar la cosechadora, el de garbanzos. Mirad, ahí va, la última hilera. 25 minutos, campito de lentejas, campito de garbanzos. Y ahora nos vamos a por el trigo. Vámonos. Vámonos. Sí, bueno. Y también puede que la... Ah, ¿cómo se llamaban? Abar de soja. Vale, esto por aquí. Paro un segundito. Pillo la cosechadora. También os comento, chicos, creo que en el episodio anterior recogimos este campo, este que hace en L. Creo que lo recogimos de lentejas, si no recuerdo mal. A lo que me refiero, que ya está lo que es decir arrado. A ver si lo soltamos todo. No me gusta como lo estoy cargando, pero bueno. No lo he cargado muy... Muy equilibrado. Cerramos el tubo. Voy a quitar el camión, un segundito. Oye, ¿el campo de trigo no era este? ¡Ja, ja! Bueno, chicos, pues parece que alguien se me ha adelantado. Alguien se me ha adelantado. No voy a poder cosechar el trigo de este campo. Tenía una bonificación muy buena ese campo. Tenía una bonificación grande. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Alguien se me ha adelantado. Ya ha tenido que ser por una hora. Sí, sí. Porque ya os digo, creo que finalizamos de jugar a las... ¿Nueve y media? ¿Diez? ¿Son a las 10 y 32 ahora mismo? ¿En tiempo real? Yo creo que alguien se me ha adelantado por muy poquito. ¡Hala! Pues ahora tengo un pequeño problema. Tengo el remolque grande totalmente... para dos campos chicos. ¡Ja, ja! Me ha salido mal. Me ha salido mal la jugada. A ver, que no es que me haya salido mal. Sino simplemente de que alguien se ha adelantado. Tener en cuenta que... la IA del juego está preparada para... para ir cosechando y recolectando según vaya finalizando lo que es la temporada. Sabéis lo que os digo, que como tenemos dos campitos muy pequeños y luego ya no tenemos nada más que hacer, voy a dejar la cosechadora aquí y los cosecho yo. Dejo la cosechadora. Voy a recoger esto rápidamente. Voy a recoger esto rápidamente. Recogemos todas las pacas y cosecho los campitos. Me había traído el camión aquí... porque digo, oye, ahora le meto ya en el campo grande y... y oye, sacamos todo el beneficio. Pues va a ser que no. Vale, voy a dar la vuelta así... ¡Qué mal! Pues chicos, no me he dado cuenta. Si me hubiese dado cuenta antes os lo hubiese comentado, pero... tenía los planes hechos de tal manera... y ya os digo... no tenía previsto de que pasara esto. A ver si lo puedo recoger. Mira, parece que sí, perfecto. También os voy a comentar una cosita. Espero que nadie se me adelante y me quede esos dos campitos de trigo que puede llegar a pasar. Vale, esto por aquí. Voy a recoger este poquito que me he dejado. Doy la vuelta. Ah, bueno, sí. También tenemos un par de campitos de girasol. Pero no sé cuándo estarán. Creo que el girasol era para... septiembre, si no me equivoco. Sí, me suena que era por septiembre. Todavía quedan unos... Bueno, estamos en julio, agosto. Todavía quedan un par de meses. No. No. ¡Gracias! Bien, voy a hacer una cosita Como estoy aquí en la subida Voy a desenganchar los dos remolques que tengo llenos A ver, tenemos, me parece que eran abar de soja Y estos girasol Que tenemos dos Y luego tenemos allí otro chiquitillo Que no sé si son abar de soja Este de maíz del campo circular no va a crecer Y luego tenemos estos dos campitos de trigo ¿Qué sería el objetivo del día de hoy? No os preocupéis por el puntito ese Que ha quedado justamente ahí a la izquierda Ahora en un ratillo paso por ahí Y lo que sí que me estoy dando cuenta Que a lo mejor las pacas Las voy a tener que dejar colocadas en algún sitio Y luego venir con dos remolques Bueno, debería tener a lo mejor algo más de dos remolques Porque claro, todo lo que estamos haciendo A lo mejor debería tener cuatro remolques Con el corazón cuando tenemos cuatro remolques Y luego ir sending a todos los remolques Y luego ir a la vez ¡A la vez! ¡A la vez! Vale, eso lo tenemos Última idea Mira, también ha quedado un puntito ahí Yo creo que eso se debe a algún tipo de bache O... No sé No sé por qué deja un puntito Yo creo que es debido a Al final de la cosechadora Que tira, pues Más producto, que tira un poquito más de paja Yo creo que la máquina esta No lo puede procesar Al 100% Cuando es mucho Bueno, pues vamos allá Claro Bien, ahora sí. Ahora voy a ir por aquí por todo el medio. Para no tardar demasiado. Vale, ahora tengo que vender. El 24. Vender. El 21. Vender. Y comprar el 17. Y el 19. 17 y 19. Apago el tractor un segundito. Y esto sí, esto ya lo que está hecho yo. No, 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 quita, quita, quita. Que he puesto un empleado. Cállate. Pues lo he dicho, esto es lo que os he hecho yo en un momentito. Y creo que no voy a hacer nada más. Sí, hacemos los dos campos de trigo y... Hostia, a lo mejor debería de ir a buscar algún campo de trigo grande. Pero también os comento, no para hacerlo en el día de hoy. Para, 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 para. Bueno, sí que me interesa que el empleado vaya trabajando lo que es este campo de la izquierda. Pero puede tener problemas, porque claro, hay dos árboles allá al fondo. Y a lo mejor para dar la vuelta... Puede ser que tenga algún pequeño problema. Tremont. Opa. Opa. Vale, continúo yo Sí, va a ser lo mejor Y es lo que os digo, chicos He estado pensando en comprarlo porque, claro Es bastante barato, una gráfica RTX 3070, por ese precio Es un regalo Es una gráfica que costaba unos 800 Y no recuerdo mal, ahora va solo un poquito Hay algunas que se pueden encontrar por ¿Por cuánto? ¿Por cuánto se podían encontrar? ¿Por unos 600? Sí, yo diría que unos 600 eurillos O así, ya empiezas a encontrar alguna Entonces Pagar el 50% Del valor real Del mercado, que sí, que está utilizada Que puede haber tenido Puede estar muy mal Muy maltratada Pero Es una lotería A lo mejor con un poquito de suerte Pues la ha pillado una persona Que ha jugado por 200, 300 horas Y la tarjeta gráfica está totalmente nueva Yo no considero, por ejemplo Que mi tarjeta gráfica Con la cantidad de horas que yo juego Esté en mal estado Ni que esté quemada Sí que es verdad que la minería Pues la tiene siempre funcionando Al 100% Y si no cuidas la temperatura Se puede Se puede estropear En este momento tenemos 9400 No es una cantidad muy Grande El tema de trigo Pero Bueno Salimos despacito Esto está lleno, tío Tengo que vaciarle Voy a por el camión Bueno Me voy directamente Con la cosechadora El camión Quiero decir Y por aquí No, pues es lo que os digo Con ese campo De trigo Que han cosechado El de allí del fondo Hubiésemos sacado 50.000 40.000 De trigo Yo digo que incluso A lo mejor un poquito más No, pues es lo que os digo A ver si finalizo Recojo todo esto Vendo los terrenos Y hago una pequeña Valoración a ver de Que tal vamos Así que a lo mejor necesitaba Pues no sé, un depósito de combustible O algo en la parte superior Porque estoy viendo que la cosechadora Le queda un 35-40% Yo diría que un 35% De combustible Bueno, pues esta está al final Y luego yo creo que habrá Pues unas Tres hileras Sí, unas tres Diría yo También deciros Justamente a lo largo de Hoy y el próximo episodio Se va a finalizar Lo que es el cosechar A lo mejor cosecho Pues fuera de cámara A lo mejor Un poquito de avellana Un poquito de pistacho Pero Tampoco demasiado No sé 3.000 4.000 5.000 Voy a poner Lo último Mira, voy a hacer lo que está Voy a poner un empleado Para que haga esto Y mientras finaliza el empleado Yo voy haciendo esto Que raro Me ponía que no tenía acceso Pero si me ha dejado recogerlo Yo recuerdo que antes te decía No tienes acceso Y no podías Lo he recogido, ¿no? Espérate un momento Sí, me da la impresión De que sí Pues me da la impresión De que no Sí que lo he movido De sitio Pero no me ha dejado Recogerlo A ver si puedo ver de aquí Me va a decir que no Mira Justito creo Sí, ahora sí Sí, ahora sí A ver Ya veré Ahora mismo Ahora mismo el tema económico Pues no puedo Porque ya sabéis Que os lo dije Que tengo que tener 200.000 reservado Para poder comprar Pues terrenos Poderlos cosechar Vender Y de esa manera Poderme mover Y tener producciones Pues un poquito más Más grandes Otra cosita También se me ocurrió También se me ocurrió Hacer una serie Pero Pero hostia Se me ocurrió Como hacer una serie Una serie En modo Hardcore Vamos a decir Super difícil Y puede ser Una serie Interesante Porque es un modo Muy difícil Pero Ya os digo No sé Cuánto tardaría En poder comprar Un tractor Cuánto tardaría En comprar Algo de herramientas O incluso Poderme comprar Un terreno Tardaría muchísimo El otro día Se me ocurrió Pues eso Os digo Una nueva fórmula Para hacer una serie Más difícil Todavía de la que hice En la de Forest Pero Ya os digo Se puede llevar a hacer Pero sería Super difícil De hacerla Oye ¿Por qué te has parado? Bien Esto por aquí Y Chicos No me quiero repetir mucho Pero vuelvo a decir No sé Qué pasa con Con SnowRunner Es un juego Que tenía pensado Hacerlo todo Y llegar al 100% Pero es que Tengo un problema Tengo un problema Por lo menos El juego Tiene un problema Con Youtube Y mi canal Os lo digo en serio Por ese motivo Le tengo parado Si le tengo ahí Todavía instalado Está todo preparado Y tenía pensado A ver Tengo hasta lo que decir A dónde iba a ir Iba a ir a Taimir Para continuar Y Y seguir avanzando El otro día me comentaron De que ya había salido La fase 11 Si no recuerdo mal O la fase 9 9 9 9 Que había salido La fase 9 Y Ya os digo Es que No lo compro Porque Es que Me va a ser imposible Poderlo subir Por lo menos A este canal Como tengo el canal secundario Siempre tengo la utilidad O la oportunidad De poderlo subir allí Ya que allí Pues no hay ningún tipo De algoritmo Realmente ese canal No tiene algoritmo Y Y no habría Ningún tipo de problema Pero otra cosa Es que saque el tiempo Suficiente Para poder grabar todo Así que mi objetivo Es ahora en febrero Pues traer más Contenido Sobre todo De Euro Truck American Truck Y Farming Pero también Quiero finalizar El juego de Hogwarts A ver si le puedo Dar un poquito De caña Finalizarle Que no solamente Estoy con el tema De la historia También estoy Con el tema De ¿Cómo se llama? Con el tema De los coleccionables Retos Desafíos Estoy intentando Pues conseguir El 100% De todo el juego Que sigo diciendo A ver Yo sé que en mi canal No ha tenido mucho éxito Pero Es un juego Que Se lo han currado Muchísimo Es un juego Que está A un nivel Muy alto Vale chicos Con la cosechadora Creo que a día de hoy Hemos finalizado La voy a dejar aparcada Aquí Creo que aquí No va a molestar Para nada Apagado Voy a finalizar Con esta Justamente ahora Me queda un puntito Allí a la izquierda Vamos a por él Vale Paramos Mimamente aquí Soltamos todo Y recogemos Tema de combustible Bien Mantenimiento Un poquito Bueno Mantenimiento Un poquito Ahí Este Pues mira Le voy a dejar aparcado Justamente aquí enfrente De momento A la sombrita Y ahora viene lo bueno Que tengo que recoger Un mogollón de pacas Pero para tardar menos Lo que voy a hacer Va a ser juntarlas En algún sitio Lo que voy a hacer Bien, tenemos tres. Bien, lo he dicho, como este terreno es mío, podría incluso dejarlas almacenadas aquí. Sí, porque hasta que venga con la trituradora para hacer todo esto y demás, va a tardar, pues, uno o dos episodios, seguramente. Vale, ya sé por qué no está funcionando. Un momentito, descargo, vuelvo a cargar. Ahora se carga todo bien, como se tiene que cargar. Bien, recojo este, uno más. Perfecto. Pues lo he dicho, como este campito es mío, creo que de momento lo podría dejar incluso por aquí. Tampoco hace falta que me haga el viaje, lo que es a la parte superior, pues es una tontería. Vale, vamos a ir al campito de garbanzos. Y sigo diciendo, ha sido una pena perder este terreno. Pero es que no puedo hacer nada, si lo cosechas directamente lo que es la IA, se lo lleva. Solamente lo podría haber frenado si hubiese comprado lo que es el terreno en el episodio anterior, pero no tenía el dinero. Esto por aquí... Bueno, pues hemos pagado 490 de tema de salarios. No me parece mucho para una hora de... Bueno, hemos tenido el empleado muchísimo tiempo, no me parece mucha cantidad. Campo de lentejas. Bien, me da la impresión de que voy a tener que volver. Sí, voy a tener que volver a este campito, segurísimo. Un momento, voy a descargar para que pueda cargarlo bien. Un momento, voy a descargar para que pueda cargarlo bien. Vale, el terreno lo tenemos justamente allí. Por ahí lo tenemos todo ya bañado. Y no os preocupéis que no me olvido, que tengo que ir al campito circular para recoger lo último allí. Vale, esto lo tenemos. Vamos, vamos al siguiente terreno. También comentaros, sin vehículos, sin autoload, esto sería súper difícil de hacer. Sería muy complicado. A ver, no es que fuera complicado. Hay un... Bueno, ya lo conocéis, hay un pequeño remolque que carga, me parece que son 14 pacas. Pero tardaríamos muchísimo tiempo en recogerlo. Esto va mucho más eficiente. Esto va mucho más y... Esto por aquí Vale, el campo circular lo tenemos Es una pena que no vuelvan Lo que es a cultivar directamente por aquí Porque estaría muy bien Estaría súper bien que la HIA Pues también trabajara este tipo de campos Que si os digo la verdad No entiendo por qué no los cultivan Yo creo que a lo mejor puede ser Porque tiene el regadío encima Pero tampoco debería de afectar Por lo menos desde mi punto de vista No No debería Bueno, pues ya lo tenemos 100% Estaba mirando el remolque diciendo Oye tú, me faltan pacas Y es que la se ha cargado en la parte trasera Vale, este campito se puede pisar Sin ningún problema No, no, no Vale, por ahí Bueno, de momento lo dejamos así A ver Tenemos 3, 6, 12, 18 50 o así más o menos Casi Casi 50 diría Sí, porque me parece que en el episodio anterior Subimos algunas a la parte superior Lo que sí que me voy a llevar Va a ser el Lo que hemos recolectado Eso sí lo vamos a subir al silo También os comento Si yo Guardara la partida Saliera fuera del juego Y volviera a entrar Dentro del juego Todos los campos de Sí, en los campos que ya están cosechados Debería la IA Pues ponerlos como este de aquí de la derecha Tenemos girasol A bar de soja Y con eso ya finalizaríamos También comentaron No sé si el camión va a tener fuerza suficiente Para subir dos remolques En la parte de atrás A ver, por caballos sí Pero no sé si va a tener fuerza suficiente Para poderlo Para poderlo hacer En teoría sí En teoría debería de poder Un 750 Debería Vale, enganchamos Cable de nada Pues ahí tenemos Lo que hemos cosechado En el día de hoy 18.700 De trigo 20.700 De lente Espera Sí, lentejas Que me haga un lío con la lenteja Y la mata del garbanzo Y 17.284 De garbanzos Sí, detenga Y la mata del lag Y Santa En leider del mar agrón ¡Cómo lentes! Sí, la tinta Cью Gracias por ver el video. Bueno, pues sí ha podido. Sí que es verdad que el remolque delantero viene básicamente vacío. Viene a un 31%. Iba a echar cálculo mental y lo puedo ver directamente ahí. Vale, ahí va la lenteja. Y lo siguiente, el garbanzo. No, pues es lo que os digo. En muy poquito tiempo hemos conseguido tener algo en el silo. No está mal. Vale, de momento voy a aparcar esto así. Y lo siguiente que tengo que hacer es... Oye, me falta un remolque. Mira, está... Ah, no, no, no. No está allí. ¿Dónde está el remolque? ¿Dónde está? ¡Hostias, tíos! Me falta un remolque. Ah, ya recuerdo dónde le dejé. Ya recuerdo. Está justamente ahí. Que lo dejé preparado para recoger el tema de la lana. Lo dejé preparado para ir echando la lana dentro del propio remolque. Este remolque me lo tendré que llevar a la parte inferior. Mirad cómo se ven los campitos desde aquí. Ese campito... Ha sido lo que me ha fallado en el día de hoy. Pero por lo demás, todo muy bien. Vale, me queda solamente una cosa que hacer. Y sería vender los dos terrenos. El 17 y el 19. Y valorar, pues... El dinero que tengo. Tengo 286.000. No puedo venderlo. Digo, no puedo comprar... Algo para mí. Y también os voy a decir... Que este terreno, el terreno número 13, tampoco es tan... Idóneo. Yo creo que para montar empresas... Pues a lo mejor un sitio para montar empresas... Esta parte de aquí... No estaría nada mal. Esta parte de aquí... Yo creo que son bastante... Bastante... Son terrenos muy adecuados para poner empresas. Sí que os digo que este, el campo 19... Para caña de azúcar es... Tremendo es... Es un campo que podría ir muy bien. Podría ir demasiado bien. Mira, todo cosechado. Ya no queda nada para cosechar. Sí que tenemos por aquí algo... Pero a saber lo que es. Campo 36... Un momentito... Me pongo la super velocidad... Campo 36... Pues mira, me parece que tiene trigo... Avena... Este tiene avena... Y luego teníamos este... Garbanzos... Y había otro... Ah, es que este es el mismo tío... No... 38 y 35... Es diferente... Garbanzos... Ah, es del mismo tío... Es de Jimmy... Y ha plantado lo mismo... Bueno, pues lo que os digo... Por aquí habría un par de campitos... Muy buenos de garbanzo... Y uno de trigo... Pero es que no puedo hacer todo el mapa... Ya os digo... Es que si me lío hacer todo el mapa... No finalizo nunca... Vale, voy a quitar esto... De la super velocidad... Que luego se me pira la olla... Y voy como un loco... Pues nada chicos... Espero que os haya gustado el episodio de hoy... Ha sido un episodio... Curioso... Ha estado... Bien... Si que nos ha faltado... Lo que es un campito de trigo... Pero... Bueno... ¿Qué se le va a hacer? Antes de finalizar... Claro... Es que no... Quiero... Porque si salgo fuera... Y vuelvo a entrar... Van a cambiar todos los campos... No, lo voy a dejar así... Pues nada chicos... Hasta aquí el episodio de hoy... Si os ha gustado... Votad like, suscribiros... Y nos vemos en el próximo episodio... ¡Gracias! ¡Gracias!